Ah, bueno, señor Aite, su amigo acaba de arribar, el señor Jaime Maussan. Ay, perfecto. Porque hay un extraterrestre dando vuelta a las redes sociales. Eh, 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 señor Maussan, ¿está aquí con nosotros en la línea? A ver. ¡Ey, Jaime! Bienvenido, señor Maussan. Qué alegría tenerlo con nosotros. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, asustado. Te escucho muy bajo. Tú sí lo escuchas bien. A ver, ven, por favor, un momento, señor Maussan. Vengan a cambiarme el chícharo, por favor, Alejandro, y a subirle aquí el volumen. No escucha a la diputada, por favor, no me hagas esto. Jaime, eh, ¿cómo está? Hay un extraterrestre en las redes sociales, un video que está llamando la atención. No sé si lo viste, seguro que sí. A vos te mandan todo lo que aparece en el mundo. ¿Esto de qué se trata? ¿Es serio o no es serio? Tú eres acá el gurú del espacio. Es un caso que considero serio, pero ese video de ese extraterrestre está hecho con CGI, o sea, está hecho en computadora. O sea, el video no es real, ¿no? No, yo... La empresa que lo hizo, ya incluso ha... Que, pues es una... O sea, nunca trataron de engañar. Ellos subieron esto, creo que fue en... No sé si fue en Instagram o TikTok. Sí, está por ahí, anda vuelta. Y ya desde hace más de un mes, o sea, cuando no se sabía nada del caso de Las Vegas, y entonces alguien lo encontró y lo circuló, y dada la similitud de lo que se había declarado, el tamaño de los seres, etcétera, etcétera, empezaron a decir que era un video... Que era el video de los seres de la casa de Las Vegas, estos que habían visto en su patro trasero una familia. Ese caso me parece real, me parece auténtico. Toda la familia habla de estos seres, de que lo vieron, y por tanto, me parece... Además, lo notificaron al 911. Creo que es un caso real, el de la familia. Ya antes ha pasado en otros lugares de la misma forma, pero el video del ser que aparece en la parte trasera, ese no es real. ¡Guau, qué fuerte! Tenemos el video para verlo. A ver, vamos a ver el video. Esto... Señor Maussan, dígame, las imágenes se ven muy diferentes. ¿Usted piensa que realmente son seres de otro planeta? No, las imágenes que se ven en este video fueron realizadas por computador. Este es el joven que hizo la idea en el 2011, el hombre que declaró, pero este... pues esto... el video de este ser no creo que sea real. No, yo... hay una empresa que incluso ha declarado ya que ellos lo hicieron, ¿no? Vamos a ver en este momento el video. Este es un video. Ahí está, ahí está. Este, este es. ¿Qué nos puede decir al respecto, señor Maussan? ¿Esto es un montaje? Sí. Es un montaje. Ahora, Liz... Parece que el... Hola. Dígame. Hola. Hola. Con la inteligencia artificial vamos a tener que tener mucho cuidado. Tú nos vas a tener que decir que es video real y que no. Desafortunadamente así va a ser el papel del investigador. Es más importante en los próximos años, en los próximos meses, ¿no? Porque cada vez va a ser más fácil hacer este tipo de cosas, ¿no? Se ve bastante real, pero no lo es. No tengan cuidado, por favor. Qué importante tenerte, porque si no, lo que va a pasar en el futuro es que vamos a vivir en un mundo de fantasías, donde van a hacer videos de cualquier cosa y vamos a creerlo. Y esto, esto es grave. Sí, es muy grave porque, pues ya, ya va, desafortunadamente va a ser muy difícil creer en lo que sea. Muy difícil hasta que alguien investigue, hasta que haya más datos, hasta que haya pruebas, ¿no? De análisis al video, a la imagen, cuándo fue tomada, dónde fue tomada, etcétera, etcétera, para poder determinar que se trata de algo real. Ahora, lo importante, y les quiero decir que tienen que estar pendientes, es que la próxima semana, o dos semanas, se va a dar una audiencia pública en el Congreso de Estados Unidos, donde se ha invitado ya a David Grosch, este personaje de la inteligencia, que está declarando que él sabe que hay naves y hay cuerpos de seres que son, que están bajo posesión del gobierno de los Estados Unidos, que los ha venido ocultando, que no están diciendo la verdad, que el director de la oficina AARO, que se llama Shanky Pratric, mintió cuando dijo que no tenían evidencias que pudiesen demostrar que se trata de un fenómeno extraterrestre, o sea, la oficina que fue puesta ahí para dar certeza al público, está bloqueando la información, y eso es muy, muy grave. Eso lo está declarando un hombre que hasta hace muy poco era de la inteligencia militar hasta el mes de abril, y desafortunadamente estamos enterándonos de muchas mentiras y de muchas cosas que se han dicho, pero la realidad del fenómeno ahora, sobre todo, este fenómeno es real, y muy pronto se va a descubrir que el Pentágono ha venido ocultando mucha información. Qué fuerte. Nuevamente, señor Maussan, esta pregunta se la hemos hecho en varias ocasiones, pero siempre tenemos nuevo público. ¿Cuál es el motivo por el cual los gobiernos no quieren reconocer ya abiertamente, aunque han abierto expedientes, cuál es el motivo por el cual no aceptan públicamente que ya tenemos convivencia de naves y seres de otros planetas? Bueno, yo creo que al principio fue evitar una noticia tan fuerte. Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, las personas vivieron con mucho miedo por algunos años, no, este, era un momento de celebración, era un momento de sentirse bien, y consideraron los militares que este fenómeno iba a hacer sentir a la gente que estaba nuevamente amenazada. ¿Por qué? Porque estos seres son muy superiores en tecnología a los seres humanos. Y de ahí, pues, se fue evolucionando, luego recuperaron naves, recuperaron cuerpos, a la tecnología de las naves se le desarrolló la retroingeniería, la fibra óptica, las fibras de alta resistencia, los circuitos integrados de las computadoras vienen de las naves. Así lo declaró el hombre que lo hizo, se llamaba Philip Corso. Ya murió, ya murió, pero él estuvo en la oficina del Pentágono del 5861, la oficina de tecnología extranjera. ¿Por qué ahí? Porque era una oficina que integraba a la industria de los Estados Unidos todos los avances que fueron encontrados en Alemania y Japón. Entonces, ahí se llevaban y se desarrollaban. Bueno, ahí mismo se llevaron las partes que se encontraron en las naves y entonces se desarrolló. Él dice, yo tuve un presupuesto, en aquel entonces, mucho dinero, seis millones de dólares y él metía las piezas a la IBM o a otras empresas y les metió un respaldo de dinero para que lo desarrollaran. Y las empresas lo desarrollaron y patentaron los avances. De esa manera ya no quedó huella de que venía de las naves extraterrestres. Y ahora, ahora se va a saber, ahora se va a saber que están investigando, ahora se va a saber que de ahí sacaron todo. Y eso es lo que no quiere el Pentágono. El Pentágono tiene las manos muy sucias. El Pentágono quiere hablar de esto, no quiere, porque lo más grave es que el pueblo de los Estados Unidos podría perder la credibilidad, podría dejar de creer en los militares. Que si tú sabes, son los demás altos niveles de credibilidad en la Unión Americana. Entonces, ¿qué va a pasar cuando todo esto salga a la luz? Porque además de David Grosch, hay otros tres o cuatro que ya están hablando. Entonces, va a salir de control, o sea, va a haber un momento donde va a ser incontrolable y los congresistas, creo, van a obligar al Pentágono a liberar lo que tienen. Aunque en ese momento, el Pentágono se puede cerrar y dice seguridad nacional y no les digo nada, ni les muestro nada. Yo creo que eso va a pasar. Pero bueno. Bueno, entonces esto va a pasar pronto en exclusiva. Lo estaba diciendo Jaime, aquí en nuestro programa y en Estados Unidos. Esto va a pasar y se va a saber. Señor Maussan, también me gustaría que usted hable, porque a mí cada vez que lo tenemos en el programa, me viene a la memoria de cuántos años usted tiene investigando todo este fenómeno y que hubo mucha oposición. Y ante todo lo que hemos visto de información y cuando abre el gobierno de Estados Unidos ciertos expedientes como en imágenes, por ahí dice una canción de José Alfredo, qué bonita es la venganza cuando Dios no la concede. Y usted, después de tanto trabajo, ha podido tener reconocimiento. Pues sí, mira, sobre todo yo era director, imagínate, yo era el director y conductor de 60 minutos, que tenía el mismo nivel de Estados Unidos. Entonces, que yo me empezara a dedicar a esto, yo no sé si por eso me dieron las gracias allá en Televisa en el 95, nunca me dijeron por qué, pero yo creo que fue haberme relacionado con el fenómeno. O sea, era tal nivel de ignorancia de las personas que quien hablaba de esto o decía que esto era real, pues pagaba las consecuencias. Correcto. Por yo con mi profesión, con mi carrera, con la situación que estaba en Televisa, pero a muchos otros les fue aún peor que a mí, ¿no? Ahora, desde luego, que hay que reconsiderar a todas las personas que se les afectó. Fue un verdadero crimen lo que hicieron las autoridades al secuestrar esta verdad, porque es la verdad y va a salir a la luz. Yo no estoy mintiendo ni nadie está mintiendo. Todo esto es cierto. O sea, ya los escépticos que se den cuenta ya están en vías de extinción, ¿no? Ya no va a haber escépticos muy pronto. Muy pronto todo se va a abrir. Y yo creo que ahorita Tim Burchett, por ejemplo, que es un republicano de Tennessee, está decidido a abrir esto. Y él va a ser uno de los que va a encabezar esta audiencia pública, que se va a hacer con todos los informantes que están decidiendo hablar abiertamente de todo lo que ellos saben, de todo lo que se está haciendo allá adentro, de todos los avances que se han logrado gracias a la tecnología extraterrestre. Muy bien, Jaime. O sea, ¿qué podemos decir que esto que habíamos visto cuando éramos niños, que ya eran películas todavía blanco y negro, que veíamos al santo que se comunicaba y se veían en una pantalla la persona con la que estaba hablando, ¿es tecnología también extraterrestre? Pues la base de todos los avances modernos viene de las naves, ¿no? ¡Guau, qué fuerte! Lo que nos espera, Jaime. Bueno, Jaime... El ser humano es muy capaz. Y el ser humano ha evolucionado muchos de esos avances que se obtuvieron entonces y ahora estamos en otro nivel, desde luego, ¿no? Señor Maussan, escuché también que, digo, aunque en algún momento lo dejaron ir, pero que ya tenía planes, o quiero saber si ya está al aire, ahora su programa, pero con Televisa. Sí, mira, voy a estar en dos sistemas distintos. Este domingo empiezo a las 8 de la noche en Multimedios, Canal 6. ¡Guau! Y el día 2 de julio empiezo en el programa, un programa a las 10 de la noche, los domingos. Se va a llamar Jaime Maussan Presenta. Y al día siguiente, en la mañana, bueno, a las 3 de la tarde, voy a tener Tercer Milenio 360 Internacional. O sea, regreso al aire con todo y por ahí... ¿En qué cadena? ¿Todo en Multimedios? No, Multimedios y Televisa. Televisa va a estar, Jaime Maussan Presenta y el programa El Noticiero. Y en Multimedios Tercer Milenio. Y para el mes de septiembre, les adelanto que estamos ya en vías de tener un canal de cable, va a ser de cable. Y si nos va muy bien, quizás saltemos a la televisión abierta. Vamos a ver cómo nos va. ¡Guau! Bueno, Jaime, muchas felicidades. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y qué irónico, ¿no? ¡Qué felicidades! En su momento lo dejan ir de Televisa y ahora nuevamente con la información. Gracias, Jaime. Bueno. Hasta luego, señor Maussan. Muchas gracias por haber estado con nosotros. ¡Vamos, señoras y señores! Ya vienen todas las bombas. ¡Ánimo, señoras y señores! Claro, y esto, fíjate que estos videos de este supuesto marciano, qué bueno que tuvimos hoy al señor. Yo nunca me lo creí. Sí, eso se nota que estaba... No, yo sí me la creí. ¡Ay, Elisa, por favor! Hasta lo puse en mis redes sociales y dije, ¡ay, Dios mío! No, pero, oye, ¿quién sabe? Hay gente que necesita creer en cualquier cosa, pero no, eso se ve que es digital. Ay, ni digas tú que también tú crees en cada cosa. Elisa, si esto hubiera parecido, hubiera sido verdad, el mundo estaría paralizado. Esto es todo digital. Y Avatar, la película Avatar, está hecha en digital, ¿cómo no va a ser un videíto así, no? No, yo dije, ya llegaron los marcianos. ¡Ay, Dios mío! Y todo el día... A ver, póngalo de vuelta. Puse ayer la cumbia de llegaron los marcianos. ¿No se parece a Pepe Origel un poquito? ¡Ay, no! Sí, sí, se parece mucho al de... Y luego con cola dije, ¡ay, Dios mío! ¡Llévenme a mí, por favor! ¡Origel cuando traía sus chiquitos! ¡Llévenme a mí, marcianos! Se devuelven enseguida. ¡Ay, no! ¿Quién sabe qué tal si... No, hablas mucho. Los extraterrestres quieren... Son silenciosos. No creo. Por eso, comadres, porque había mucha desinformación. Todas las redes sociales posteando al chico. No sé si tengan el video del chico ya con vos. Lo tienes, hábleme, cabina. A ver, vamos a ver para que vean lo que dijo el chico al respecto. Adelante. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Este es mi primer video. Estoy aquí para contarles lo que me sucedió el primero de mayo de 2023. No estoy tratando de explicar lo mejor de mis habilidades. Esto no es una teoría de la conspiración. Solo quiero contarles lo que nos pasó a mí y a mi familia. Y sé que algunas personas no van a creer esto, pero cada persona es diferente. Así que esto es lo que me pasó a mí. Tengan en cuenta que era medianoche y yo estoy arreglando un camión en mi patio. En este momento estoy solo con mi hermano. Y escucho que algo cae del cielo. Me doy la vuelta. Lo único que veo es una gran luz que cae del cielo. Y momentos después siento un gran impacto. En una especie de explosión, como una caída de gran impacto. Yo y mi hermano nos miramos, estábamos asustados por el momento. Fue como una onda de choque. Cuando intenté mirar el objeto, todo estaba borroso. No solo mi visión, sino el área del patio trasero. Y escuché miles de pasos a mi alrededor. Y tal vez un par de segundos después, la borrosidad desapareció. Y aquí está la grabación del momento. Aquí hay un video de un anillo. Se podía escuchar el estallido. Esto es alrededor del vecindario, así que aquí está el video. Tengan en cuenta que estoy enfrente del montacargas. Y luego veo a la criatura alienígena. Así que cuando la vi, era una criatura alta, flaca y larga. Era de un color gris verdoso. Y cuando la miré a los ojos, mi cuerpo se congeló. Lo estoy mirando. Y observo todo su cuerpo. Y tiene unos pies de aspecto raro. Y una cara y ojos grandes. Y se puede ver una boca grande. Hay como una persona llena al lado. Y otra adentro. Tiene grandes ojos y está viéndonos. Todavía está ahí. En mi patio trasero. Le juro por Dios que no es una broma. Esto es realmente extraño. Parecen extraterrestres para nosotros. Tienen grandes ojos. Como si no pudiera explicarlo. Tiene una gran boca. Ojos brillantes. Ellos no son humanos. 100% no son humanos. Estoy esperando a que llegue la policía. Y se podían escuchar pasos en el área del patio trasero. En el área de sala de estar se podía escuchar. Puedes escuchar pasos en el techo. Así que esperamos un poco a que llegue la policía. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto. Sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme. No like. Y campanita. Tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news. Con nuestra red de cucarachas informantes.